que me parece oportuno que el cuerpo se expida en un respaldo a la directora pero además en manifestar la falta de compromiso de la provincia en muchos años con respecto a este museo. Hoy las salas tradicionales que hacen a la historia de la Villa de Luján la sala capitular del Cabildo, no solamente está cerrada sino que va a ser transformada con otro guión que creo que hace la esencia de nosotros como sociedad como historia nuestra de la comunidad y para ser un poquito más preciso el Cabildo fue salvado de la demolición por vecinos de Luján que pelearon y hace poquitos años, el año pasado se cumplieron 100 años de aquel salvataje de que el Cabildo se demoliera para ser transformado en un museo por vecinos de Luján se salvó, por vecinos de Luján se le dio un sentido a ese único edificio que existía que es lo que hoy es el Cabildo y hoy esa historia no va a ser más contada al menos de la forma en que Udaondo vio que debía ser la historia de la Villa de Luján en el Museo Udaondo creo que en eso tenemos que hacer hincapié al menos yo lo hago siempre que puedo en que nosotros como sociedad debemos preservar esa identidad el Cabildo es de los vecinos de Luján el Cabildo es de la provincia de Buenos Aires y el Museo de la provincia de Buenos Aires pero hace a la identidad nuestra como creación de la Villa de lo que fue el antiguo pago de la Villa tendríamos que ver la redacción de esa resolución podría ser una resolución y creo que podríamos redactarla con varios aportes que podemos hacer varios concejales de cómo hacer esa resolución en general estoy de acuerdo y veríamos la redacción de lo que sería el proyecto